muy buenas gente soy croyate y como cada vez volvemos con los juegos para croya ps4 plus en este caso tenemos a cursos y es un juego tipo en el que tenemos que matar a todo lo que veamos por lo que entendió por lo menos vamos a darle vamos a darle y así lo comprobamos yo no quiero hablar con nadie quiero fluchar me va con el gran doyón pero que no puedo ir para los lados eso sí no podía hacerlo con más cuadrados eso sí pero cosas se complica, eh. Vale, hemos pasado primer nivel, creo. 9, 2, 3. Eso sí, si hubiesen solo ir un poquito a la solución estaría como que muy guay. Como que si no fuese tan cuadrante. Venga, vamo. Morito 2. Ah, me va. Me vao. Vale, nice. Vale. Siguiente. No puedo con todo. ¿Dónde va? Ah, hostia, maquillote. No me dé. ¿Qué? Me ha matido, tío. Toma, pati. Es el que me da otro, eh. ¿Me doy a esto o qué? A este sí. Toma. Toma. A ver, loco. Me acabo de decir que me quedaban 5 segundos. La cuarta. Eh, voy a hacer este y ya está. Me pone nervioso. Toma. 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 Toma es eso que me matan eso que acabó el tiempo entonces bueno gente dejamos aquí personalmente lo que es el juego si básicamente es un modo horda pero en 2d que puede decir te van dando y te espero tienes que matando todo bicho que te salga y y tiene cositas que podemos usar divertido pues yo me tiene un poco de pique pero a mí la verdad que los gráficos así de pinxelados me tiran para atrás como divertido que sea a mí personalmente pues no me ha gustado demasiado aunque va a pasar mucho rato en el bus y este rollo pues mira tampoco está tan mal espero que os haya gustado dale like si queréis suscribiros si es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartir el vídeo si es que os ha gustado espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima tan si no un duro niña y c Guerra es eso con muñeca